¿Quién deja sus calzones ahí? Los ojos remojando. La gente. Oye, no deberían dejar sus calzones acá remojando, qué feo. Son de la Pamela. Malas peces, es feo esto, calzones. ¿Cuáles son mis calzones? ¿Cuáles son mis calzones? Tranquila, lo que digo. No me toques. Es que en ningún momento dije Pamela. ¿Quién deja sus calzones? Las locas están en el local y aquí no me grites. Bueno, voy a hablarte. Lo que yo dije es, ¿quién dejó sus calzones? Nunca dije tu nombre. Las locas están en el otro lado. Chau, chau, chau. Tú estás bien loca. Nunca dije que era su. ¿Quién dejó? Ella no es nada más. Tranquila Angie. Ya le va a llegar la pastilla. Nunca dije el nombre. Entonces solita has venido. Paz Angie, paz Angie, paz. ¿Chica? ¿Le puedo preguntar de quién es esto? ¿Esto es tuyo? No. ¿Negra, esto es tuyo? Que Angie está muy molesta y dice que por favor saca tus calzones y que no sé qué. No, ya no se remocanme, por favor. Les, por favor. Pero si eso y no le molesta a nadie. Oye, es de la PAO, ¿para qué prendas? Nunca dije no. Pero es de la PAO, ¿para qué prendas? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué les cuesta ponerlos abajo? Exacto. Espero ya llegará el momento en que uno tendrá que abrir la boquita. El problema es que soy un poco hiriente, por eso me he controlado. Ay, no, me dio alergia a la gente pesada. Ya. 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 Ya.